Bueno, efectivamente, como usted se ha percatado, hemos unido a algunas entidades con el fin de verificar en cuanto a lo que es los precios, que las romanas más que todo no se encuentren alteradas. Hemos realizado un recorrido por todo el mercado de San Pablo, solamente encontrándonos con una novedad que fue de una romana que estaba alterada con una libra. Ahí se procede a retirarla y poner la orden de la Intendencia. Bueno, ahorita lo que es el sector de San Pablo, lo que es el mayorismo. ¿Por qué es el mayorismo? Sí, posterior, vamos a hacer así mismo otros operativos en el otro mercado, en cuanto a calidad, precio. El fin de esto es que el minorista, el que tiene la tienda, no sea perjudicado. Entonces se está conversando con las personas, se realizando para que ellos también utilicen bien lo que es el cuanto a las romanas. Como usted puede ver, hay productos que se encuentran en óptimas condiciones. Son traídas directamente algunas a la parte de la sierra, que es lo que más se comercializa aquí. También como productos de la costa y todo se encuentra en óptimas condiciones. No existió ningún tipo de novedad. Es como te dije anteriormente, que se respete lo que son el peso, ¿no? Para no perjudicar a los demás, porque imagínese, perjudicar a una persona que compra por poco no sería factible, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido solamente hubo ese inconveniente con esa romana, entonces de ahí lo demás está todo bien. Efectivamente la semana pasada se hizo un operativo de control en cuanto a las semillas sobre la calle Quito. ¿Qué tipo? Bueno, ese control que se realizó fue exclusivamente los que es semillas. Y se verificó que las sacas donde viene la semilla no estén alteradas, tengan con su fecha, no sean caducadas. Y más que todo que así mismo no se venda al por menudo, sino como que corresponde. Exactamente. Todos los lugares que se visitó, que son pocos, que comercializan los que es la semilla, todos estaban legalmente, tenían sus permisos. Recordemos que el mercado número dos es un centro de abastos mayorista. Y como tal debe de cumplir con esa expectativa. Es decir, es un centro de abasto a nivel mayorista, vienen las personas con sus productos a una zona de carga y descarga. Los puestos que están adentro tienen una particularidad. Y las personas que están afuera en el entorno deben de cumplir también con la normatividad, que es carga y descarga, no para expender afuera. En ese sentido, siempre se articulan con los entes de control para que este funcionamiento sea de la manera más adecuada, preservando orden, calidad, precio y peso. Varias novedades, sobre todo en el tema de ordenamiento, que siempre hay que direccionar para que las personas entiendan en la zona de carga y descarga, no es para venta al detalle. El objetivo final siempre va a ser la satisfacción del usuario final, que es la ciudadanía en general. Que la ciudadanía sepa de que hay un control previo, preservando justamente lo que es la calidad, precio justo y peso justo.